En el marco del 143 aniversario de la Batalla de Puebla, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, tomó protesta de bandera a los soldados del Servicio Militar Nacional Clase 1996, anticipados, remisos y mujeres voluntarias de toda la República Mexicana. En una ceremonia cívica simultánea, el gobernador del estado de Oaxaca, Gavino Cue Monteagudo, en compañía de su gabinete, así como del comandante de la VIII Región Militar, Juan Ernesto Antonio Bernal Reyes, además de Javier Villacaña Jiménez, presidente municipal de la ciudad de Oaxaca, rindieron honores a la bandera nacional. En su mensaje a la nación, el presidente de la República puntualizó que son más de 50.000 soldados los que rindieron protesta, a quienes les pidió que tengan presente que su país lo requiere todos los días como ciudadanos de bien, actuando con apego a las mejores causas, siendo parte activa de una mejor sociedad. Lamentó la muerte de soldados durante los ataques del crimen organizado en días pasados en Jalisco. Sin embargo, detalló que esto forma parte de la reacción de los grupos delincuenciales por el trabajo y combate a la delincuencia. Con imágenes de Rafael Vargas, para MVM Televisión, Celestino Chacón.